Creemos que ha sido una campaña muy intensa del Frente de Izquierda, que es una fuerza en ascenso, la alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Creemos que hay una creciente adhesión de la población, de los vecinos de Tucumán, porque obviamente hay una bronca generalizada con el ajuste de Macri, pero además hay una conciencia que no es Macri solo, porque Jaldo, Alperovich y compañía, el conjunto del justicialismo, votó todas estas leyes de ajustes, lo lleva adelante, y claramente la lucha por el derecho al salario, al trabajo, por acceder a la vivienda, a la salud y la educación, saben que está obviamente en el Frente de Izquierda, que apoya cotidianamente todos estos reclamos y todas estas luchas. Lo que yo quiero llamar la atención es que las elecciones estas, las PASO, son muy importantes. ¿Por qué? Porque el gobierno, junto a los otros bloques, como el caso de Macri y el justicialismo, luego de las elecciones, van a avanzar en la reforma previsional, laboral y antieducativa. Nosotros somos una fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres y la juventud. Entonces necesitamos todas estas luchas fortalecerlas. Para eso, más Frente de Izquierda en el Congreso. Por eso los llamo, los insto a votar y sumarse a esta alternativa, que es claramente la de los trabajadores, las mujeres y la juventud.